Bien, para evaluar entonces integrales de la forma seno de m de x por coseno de n de x o seno de m de x por seno de n de x y coseno de m de x por coseno de n de x ustedes usan las siguientes identidades, ¿ok? No se preocupe por aprenderse estas identidades Bueno, una razón muy simple, porque yo espero, ¿verdad? Que usted valí el examen, pues tenga un resumen, se lo voy a permitir que lo use Y las identidades que vamos a estar utilizando son seno de a por coseno de b es un medio del seno de a menos b más seno de a más b Cuando usted tiene seno de a, esto es seno por coseno Cuando usted tiene seno por seno, es un medio del coseno de a menos b menos coseno de a más b Y cuando tiene coseno por coseno, esto es un medio del coseno de a menos b más coseno de a más b ¿Ok? Entonces, seno por coseno es suma de senos Seno por seno es diferencia de cosenos Y coseno por coseno es suma de cosenos Obviamente con las diferencias correspondientes Queremos evaluar entonces el seno de 2x por el coseno de 5x Miremos, seno o coseno es la primera identidad Y tratemos de tomar como a el mayor ¿Ok? De manera de que esto sería un medio de la integral ¿Correcto? Del seno de 5x menos 2x Más el seno de 5x más 2x Diferencial de x Y esto pues se convierte en un medio por la integral del seno de 3x Más el seno de 7x Diferencial de x Y esto es una integral simple que usted la debe conocer Y esto es un medio por menos el coseno de 3x sobre 3 Menos el coseno de 7x sobre 7 Y a todo esto le sumamos una constante Y esto pues nos da negativo un sexto Coseno de 3x Menos negativo un catorceavo por el coseno de 7x Más el seno de 7x Entonces allí tenemos el primer ejemplo El segundo que queremos resolver es El coseno de pi x Por el coseno de 4 pi x En este caso utilizamos la tercera identidad Y esto es Recuerde que la tercera es un medio del coseno de la diferencia Más coseno de la suma Entonces en este caso pues Lo que nos queda es Un medio por la integral del coseno De 4 pi x menos pi x Más el coseno de 4 pi x más pi x Diferencial de x Y esto es un medio De la integral del coseno de 3 pi x Más el coseno de 5 pi x Y a todo esto le sumamos el diferencial de x Entonces pues Integrando Este es un medio La integral del coseno de 3 pi x El seno de 3 pi x Dividido por 3 pi Más El seno de 5 pi x Dividido por 5 pi Y a todo esto le sumamos la constante Y esa sería la integral entonces De esa expresión Entonces Para terminar ¿Verdad? Vamos a terminar con un ejemplo de volúmenes Y el ejemplo número 8 Nos dice lo siguiente Nos dice Que hayamos el volúmenes Del sólido que se obtiene Al rotar la región acotada Por y igual al seno Y igual al coseno Para el x entre 0 y pi cuarto Sobre la recta Y igual a 1 ¿Ok? Entonces pues Construimos nuestra región ¿Verdad? Y tenemos aquí Todo el mundo conoce aquí Aquí está pi cuartos Por aquí estará 1 Y por aquí estará raíz cuadrada de 2 sobre 2 De manera de que La gráfica del seno Por aquí está pi medio Y la gráfica del seno Pues viene así ¿Verdad? Es aquí raíz cuadrada de 2 sobre 2 Y en pi medio es 1 Y luego a Y la del coseno Es en 1 Raíz cuadrada de 2 Y luego por aquí es 0 Es decir viene así Y entonces Entre 0 y pi cuartos La región Cuya área Nosotros queremos encontrar Es Esta de aquí ¿Ok? Y dice que la queremos rotar Sobre la recta Y igual a 1 Esta es la recta Y igual a 1 Queremos rotar así Queremos rotar de manera Horizontal ¿Ok? Entonces pues Para rotar sobre esta región Nosotros necesitamos Dos radios Acuérdense Necesitamos dos radios Este sería el radio R1 Y este sería el radio R2 Entonces recuerde Como el eje de rotación Está hacia arriba Pues el radio R1 Será igual al eje de rotación Menos Esto recuerde que es Coseno de X Y esto es Seno de X Será 1 menos Coseno de X Y el radio 2 Será 1 menos Seno de X Recuerde que el R1 Es menor que R2 Entonces utilizando La sección 6.2 El volumen va a ser igual a pi Por la integral Desde 0 hasta pi cuartos Del radio mayor al cuadrado Menos del radio menor al cuadrado Diferencial de X Y en nuestro caso pues El volumen será pi Por la integral de 0 a pi cuartos El radio mayor es 1 menos seno de X Al cuadrado Menos 1 menos Coseno de X Al cuadrado Diferencial de X Y esto es Pi Por la integral Desde 0 hasta pi cuartos De 1 menos 2 seno de X Más Seno al cuadrado de X Menos 1 Más 2 Coseno de X Menos Coseno al cuadrado de X Diferencial de X Así ¿Ok? Podemos simplificar El 1 con el 1 Se cancela Y lo que me va a quedar entonces Pi Por la integral de 0 a pi cuartos De menos 2 seno de X Más 2 Coseno de X ¿Ok? Y lo que nos queda aquí es Seno al cuadrado Menos Coseno al cuadrado Así Pero recuerde Seno al cuadrado Es igual a 1 menos Coseno de 2 X Sobre 2 Y el coseno al cuadrado de X Es igual a 1 más Coseno de 2 X Sobre 2 Cuando yo al seno al cuadrado Le reste el coseno al cuadrado El 1 medio se va a cancelar Y me queda Menos coseno de 2X Sobre 2 Menos coseno de 2X Sobre 2 Que es simplemente Menos coseno de 2X Diferencial de X Y ahora pues Lo que nos queda es Integrar ¿Verdad? Y la integral de esto es Pi Por La integral del seno Es negativo coseno Por lo tanto Esto es 2 Coseno de X Más 2 seno de X Menos seno de 2X Sobre 2 Y esto entre 0 Y pi cuartos Y pues lo que nos queda Es hacer la sustitución Correspondiente ¿Verdad? Y al sustituir Pues lo que obtenemos Entonces es Pi Aquí voy a tener 2 Coseno De pi cuartos Más 2 seno de pi cuartos Menos Seno de pi medios Sobre 2 Menos Aquí sería 2 coseno de 0 Más 2 seno de 0 Menos Seno de 0 Sobre 2 Pues Entonces Esto es 0 Esto es 0 Esto es 1 Esto es 1 Y lo que me queda Entonces es Pi Por 2 raíz cuadrada de 2 Sobre 2 Más 2 raíz cuadrada de 2 Sobre 2 Menos 1 medio Este Menos 1 medio Menos 2 Y esto puede ser Y el volumen ¿Verdad? Está por simplificar Bien Entonces Con esto Hemos terminado La sección 7.2 ¿Ok? Que es Integración De funciones Trigonométricas ¿Verdad?